¿A quién no le gustaría experimentar la belleza más pura? Hablo de momentos como aquel en el que la una cruza al otro lado. ¡Atrévete! ¡Atrévete! ¿Por qué jamás habré emoción si no hay riesgo? ¡Atrévete! 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 Y todo es la única que va a venir Y todo es la única que va a venir Y todo es la única que va a venir Y todo es la única que va a venir Y todo es la única que va a venir Y todo es la única que va a venir